Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo y mi amor Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar No importa si piensas de mí No importa si piensas de mí